Cuatro precandidatos presidenciales de la oposición nicaragüense han firmado una carta donde se comprometen a la búsqueda de la unidad por el bien de nuestra patria. En este primer paso de la firma del documento Unidad Nicaragua Primero deseamos aportar como ciudadanos a la urgente tarea de forjar unidad opositora que nos permita cumplir con las expectativas depositadas por los ciudadanos en todos sus líderes. Partimos desde un compromiso de reconducir el destino de Nicaragua hacia una democracia plena en libertad y con justicia, donde todos y todas podamos participar activamente en la construcción de nuestro futuro. Los pioneros de esta firma histórica, de estos líderes, demuestran su amor por Nicaragua, su humildad como personas y entrega para la transformación de Nicaragua. Esperamos que más líderes se sumen a esta grandosa iniciativa que genera mucha esperanza para todo el pueblo de Nicaragua. Para la Fundación Arias es un inmenso honor haber sido casa de Hagamos Democracia para propiciar este diálogo. Le agradecemos muchísimo a Luciano y a Hagamos Democracia y por supuesto a todos ustedes líderes nicaragüenses que nos hayan dado la posibilidad de participar de una manera pasiva ayudándoles en eso. La gran ausente en esta dinámica fue Cristiana Chamorro, cuyo nombre ha tomado relevancia en las más recientes encuestas como una de las personalidades favoritas para una candidatura presidencial, incluso por encima de los cuatro firmantes de la carta. Yo le mandé otra invitación a Cristiana, le escribimos para que no se malinterprete que no hubo y más bien Cristiana está fuera del país ahorita y lo que se dispuso es que por lo dificultoso de eso es iniciar con los que se comprometieron en el evento y luego que se adhieran el resto. Así es que quería dejar claro eso para no generar ningún tipo de conflicto, ni mucho menos dejar mal a nadie. El objetivo de esto es que se vaya concluyendo y por eso hablé de que esto es un camino, un camino donde se van poniendo las piezas y se van llamando a la gente. No me cabe la menor duda, como bien nos mandó a decir doña Cristiana, que a su regreso iba a asumarse, igual que a otros que nos han llamado, se irán a asumar. El objetivo de esto es darle un realce de alguna manera a una iniciativa que se gestó en uno de los encuentros de exiliados y que el clamor del exilio era a todas luces pedir la unidad. Marcos Medina, Noticias 12.